Bonjour, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en una nueva guía de Animal Crossing Horizons Y bueno, se venía cocinando esta guía, se venía preparando esta guía Y al fin he atrapado a uno de los tres insectos más raros del juego, que es la muda de cigarra Pero bueno, antes de enseñarte cómo atrapar a este lindo insecto Recuerda que ahí bajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y coméntame qué te está pareciendo todo esto Pero sin nada más que decir, ¡empecemos! Y bueno, hablemos un poquito de la muda de cigarra y por qué muchos lo consideran como uno de los tres insectos más difíciles de encontrar en todo el juego Que la verdad a mí se me hace muy raro por algunas cosas que les voy a decir ahorita Pero bueno, esta cigarra aparece únicamente en los meses de julio y agosto en el hemisferio norte Y en el hemisferio sur los meses de enero a febrero Lo puedes encontrar a cualquier hora del día Y aparece únicamente en los árboles comunes O bueno, también árboles de fruta por así decirlo Pero muchos han dicho que tiene una mayor probabilidad de aparecer si tu isla está lloviendo Y también si la capturas entre las 5 y 7 de la noche Por ahí dicen que esa es la mejor hora para capturarla Aunque conmigo fue en otro horario Y bueno, ¿por qué muchos dicen que la muda de cigarra es uno de los insectos más complicados de conseguir en Animal Crossing? Porque hay personas a las que les sale rápidamente Y hay personas a las que les puede tardar hasta 5 horas Y no aparece la muda de cigarra Que es algo muy muy raro la verdad La verdad una muda de cigarra no es un insecto que tú tengas ganas de volver a capturar Después de que lo atrapas Ya que únicamente se vende por 10 bells con los Mininooks Entonces pues, solo queda para la colección del Critterpedia la verdad En sí es un insecto que únicamente lo vas a ver aparecer en el tronco No se va a mover Pero como siempre nos ponemos apretando el botón A en posición Ninja Y lo atrapamos fácilmente Y pues bueno, espero que te sea de mucha utilidad esta guía La verdad es un insecto que para mí fue muy rápido de atrapar No sé si para ustedes sea lo mismo Si a ti se te complicó un poco más capturarlo Recuerda que ahí abajito tienes el botón de los comentarios Para decirme cómo fue tu experiencia con la muda de cigarra Recuerda que aquí arribita te estoy dejando la playlist más completa De Animal Crossing En donde encuentras guías, tutoriales, consejos y más Así que apriétale ahí arribita No te cuesta nada y te vas a divertir un ratote, créeme Recuerda estar pendiente del canal Porque ya se vienen las guías de las criaturas submarinas Ya se están cocinando, ya las ando editando Así que próximamente van a aparecer Así que aprieta la campanita y suscríbete al canal Y bueno, sin nada más que decir Te agradezco mucho ver este video Y nos vemos en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!